Hola, bienvenidos, hoy resumiré el capítulo 9 de la serie Inocentes que se emite en Antena 3. Un pequeño contratiempo con el antiguo coche de Annie otro vehículo hace saltar las alarmas al empresario. Junto con Esat, acuden al lugar donde se ha producido el imprevisto y la presencia de la policía pone nervioso a Ann. Cuando tiene la oportunidad de estar solo, aprovecha para abrir el maletero y comprobar que todo está en orden tal y como lo dejó la última vez. Un misterioso bulto ocupa toda la parte trasera del coche. ¿Qué oculta? Esat se presenta en casa de Ann para devolverle el móvil que se ha olvidado en la oficina, pero su amigo no se encuentra allí y se lo deja de Gulben. En una conversación entre los dos, Gulben descubre de que Esat no lleva anillo de compromiso y le pregunta sobre ello. Él, desconcertado ante las insinuaciones de la hermana de su amigo, confiesa que ni siquiera tiene novia. Estoy soltero, revela. Ante esa afirmación, a Gulben le vuelve la ilusión y una sonrisa de esperanza aparece de repente en su rostro. Esa afirmación de Esat hace saltar las alarmas a las dos hermanas, que cada vez están más seguras de que es Ann quien ha celebrado una boda a sus espaldas. Y recordad, que podéis volver el capítulo en la comunidad de Facebook y en el Twitter de las telenovelas de tu vida, un saludo.